...este gobierno del sábado, que no es un día cualquiera. Agradecer como siempre a doña Isabel, a bienvenidos Rodríguez León, nuestro amigo, y también al capitán de este barco, don Bienvenido Rodríguez Durán, y a todos los que están conectados a través de las ondas hercianas de la Z101 y también a través de ZTV para todo el globo terráqueo. Miren, antes de mi comentario, tengo que mencionar dos pérdidas irreparables que tuvimos en la provincia de Duarte, específicamente en el municipio de San Francisco de Macorís. Uno de ellos es Don Jochi Taveras, quien falleció el pasado martes, un hombre deporte, como lo conocemos, murió a la edad de 72 años, lamentablemente estuvo ligado con el sector deportivo y dirigió varias instituciones, de hecho, la liga de softball a nivel nacional, así como la asociación a nivel de la provincia de Duarte. Así que, desde aquí, nuestra condolencia, y también un empresario del agro y también comunicador, nuestro querido amigo Luis Llanguela, que falleció el día de ayer. Desde aquí, reiteramos nuestras condolencias. Miren, luego de la tormenta, viene la calma. Y aquí, en el Gran Santo Domingo, ya todos han hablado, Osir y nuestros científicos se han desplayado para hablar de este tema que ha sucedido aquí este fin de semana, donde miles de personas se quedaron varadas en las calles del Gran Santo Domingo. Y quiero hacer el comentario a propósito del anuncio que hizo Eddie Alcántara, quien dirige la dirección de Proconsumidor, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor. Hace días, él dijo el anuncio de que iba a sacar un grupo de monitores o supervisores para el tema del Black Friday o Viernes Negro, una tradición estadounidense que, obviamente, el comercio dominicano y otras partes del mundo lo ha adquirido porque es un tema de dinamizar la economía, el marketing, a flor de piel. En Estados Unidos se realiza y se inició haciendo, por el tema de Thanksgiving, o el Día de Acción de Gracia, para activar y dar la bienvenida a la Navidad y que los consumidores tuvieran precios asequibles para, de esta forma, activar el comercio, pero al mismo tiempo darle como un regalo al consumidor. En República Dominicana hemos adoptado esa medida del Black Friday y muchos la hacen simple y puramente como marketing de atracción, otros sí llevan a cabo una política de precios reducido con verdadero descuento. Porque, es como decimos nosotros los mercadólogos, hay que ver qué precio tú tienes para que me dé un descuento. O sea, tú puedes decir que tienes un 50%, pero ¿cuál es el precio real de la mercancía? Porque eres tú que estás diciendo que tienes un 50%. Entonces, se hace mucha publicidad engañosa para este proceso de Black Friday y por eso quiero felicitar a Eddie Alcántara, a quien está trabajando con tiempo para que los consumidores estén verdaderamente protegidos sobre publicidad engañosa, como lo dice la ley 358-05. Pero, Eddie ahora tiene doble trabajo después de la tormenta, como dije, viene la calma. ¿Por qué doble trabajo? No sé si ustedes han escuchado los famosos términos de vehículos ahogados que traen principalmente en estados como Florida, donde muchas veces por causas naturales hay diluvios, hay inundaciones y muchos vehículos se ahogan, como decimos. Y esos vehículos lo traen aquí con algún fallo y sufre el que lo adquiere porque a la larga el vehículo se ve nuevo por fuera, pero muchas veces por dentro tiene mucho desperfecto. Aquí con esto que sucedió, hemos visto las imágenes en las redes, en los periódicos, en la televisión, como los vehículos, muchos vehículos fueron ahogados, incluso vehículos de dealers. Entonces, sería bueno que ProConsumidor comience a tomar carta en el asunto desde ya y visitar esas agencias, las agencias que venden vehículos usados como tanto venden vehículos nuevos. Y para que comience una campaña de orientar a las personas. Recientemente pasó una feria de vehículos que se vendió miles de millones de pesos con financiamiento y la gente es propicia a comprar vehículos y muchas veces desconoce porque no son mecánicos. Y el vehículo se ve muy bonito por fuera, pero por dentro hay que tomar mucha cuenta. Entonces, eso es por un lado. Asimismo, hago el llamado con el tema de las tiendas de electrodomésticos. Hubieron muchas tiendas que sufrieron por el efecto del fenómeno atmosférico que ha golpeado Gran Santo Domingo principalmente con estas inundaciones. Hay tiendas de electrodomésticos, pequeñas, medianas y grandes, que sufrieron pérdidas. Entonces, ojo con agarrar ese electrodoméstico, como se dice en inglés, refurbished o renovado, porque ya automáticamente un electrodoméstico se le entra el agua. Por más que usted lo seque, por más que usted lo desarme y le seque el agua, algún fallo va a tener a corto plazo. Y como aquí no vivimos al 100% de las garantías, principalmente en vehículos y electrodomésticos, hay que tener mucha cuenta. Por eso le hago llamado a ProConsumidor para que ese trabajo que tiene planificado de supervisar por el tema del Black Friday, que está aquí a la vuelta de la esquina el próximo 25 de este mes de noviembre, también tenga en cuenta que lamentablemente un hecho que sucedió sin planificar, pero que las empresas no quieran pasarse de contenta, principalmente las tiendas que venden por departamento electrodomésticos y los que venden vehículos, los dealers, tanto vehículos nuevos como usados, no se pasen de contento y quieran vender a precio de baja muerta artículos y vehículos que están totalmente dañados. Así que ojo con eso a los consumidores. Es el gobierno Z.